Aplausos 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 ¿Qué piú cercando mi amor? Mamá, sí mamá, a lo vero, lo vero. Un solo instante calpiti del joven corse en ti. Y mi sospir confundere per poco paso y sospir. Y palpiti, palpiti sentí confundere i miei coslo y sospir. ¿Qué piú cercando mi amor? 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 ¿Qué piú cercando mi amor?